Música ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Música No, no, era muy hermoso Música No cabe duda que son unos Cracks Son milagros, no pasan bien las rosas de Guadalupe No creo Voy para allá De acuerdo, vamos a aplastar gusanos Coyo, me he atragantado Apontele bien Mira ese potencial Ese cabrón va a morir Muy bien, te daré un último golpe si no te molesta ¿Viste cómo venía? Es que lo buscó Las mujeres se valoran, se respetan, que no le vía la corona se trata Tiene DPI, tiene macro, tiene anti-hackle, tiene adonati instalado y de todo Yo voy a mi destino y voy a ganar No vale madre No, ya vale madre A ver si esto es de tu talla, amigo el hombre No puedo creer lo inútiles que somos Ahora si viene lo chido Por un demonio es lo que faltaba Acércate viejo, acércate La vida es un riesgo, carnal Mi trabajo era cuidar de ti No voy a dejar cabos sueltos en esto Hasta la vista, baby Perdió la cabeza ¿Qué veo? ¿Un rival? En ese momento Él sintió el verdadero terror A ver, a ver, ¿qué pasó? A veces, los cobardes sobreviven No en mi guardia No en mi guardia, hijo de puta Alguien ordenó dos chicos muertos Debiste apuntar a la cabeza Eso debió ser épico Pero no lo fue No lo fue En fin te atrapé, esponja No en mi guardia, hijo de puta No en mi guardia, hijo de puta No en mi guardia No en mi guardia, hijo de puta